Es un mandato, por lo visto es un mandato del ministro de turismo, el señor David Collado, que no sabemos si es ministro o no sabemos si es el propietario de la plataforma Uber, porque en la forma que él apoya, en la forma que ellos hacen, y mientras tanto nosotros tuvimos en una reunión con la presidencia de la república, el señor David Collado salió de la reunión donde estábamos y salió a mandar un mensaje y cuando entra y se reúne con nosotros nos dice, ustedes van a ver lo que pasó, lo que va a salir en la publicación en Twitter, o sea, ¿qué pasa? Esto es crónica de una muerte anunciada, y quieren aprovechar, sin embargo, mientras tanto hay tantos delincuentes, tantas avionetas aterrizando por ahí, no le dan el seguimiento, le dan el compañero. Señor Daniel, la gente nos pregunta... ¡Libertad de los compañeros! ¡Libertad de los compañeros! Interpretando ese tipo de suelo de los taxistas, sino incluso de turistas, de interno y extranjeros, ¿hay seguridad para los turistas aquí que al borde de cualquier tipo de taxis, conseguirán los encuentros? Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros hemos prometido, y nosotros somos los que menos queremos el problema. Ahora, nuestro trabajo, de más de 30 años, 1967-69, nosotros damos un servicio aquí en la zona, cuando aquí no había nada, para ahora venir una gente alegremente a dar un permiso, que te da un permiso como que no está haciendo nada, que va a emitir un permiso sin pensar en lo que está pasando, para aprovechar para que haya una paz. ¿De qué paz estamos hablando? Si usted lo que está enviando es una orden de desorden. Si ellos nos respetan, ¿cómo van a mandar un taxi de Uber a recoger el cliente donde estamos nosotros? ¿Para qué estamos nosotros entonces? ¿De qué sirven nuestros servicios? Nuestros servicios que nosotros tenemos de más de 40, 45 años andando en la zona de Bávaro, y nunca hemos tenido una violación a un turista, nunca se le ha pedido un celular, nunca ha visto una queja. Los accidentes de tránsito que por una cosa u otra pasan, que son accidentes, como dice su nombre, nosotros hemos sido responsables, porque nosotros, la Secretaría de Turismo y el ITRAN, nos piden 35 artículos para nosotros poder ser taxistas, mientras que a esto, alegremente, le quieren dar un permiso. ¿Por qué? Porque el Ministro de Turismo entiende que la libre empresa, vamos a ver de qué se basa. Y yo no sé, porque para mí era una gran persona, para mí, contaba con mi vista para un próximo presidente, pero pienso que se está quemando, porque está siendo leal. Mira, yo te voy a decir una cosa, como te decía parte de atrás, en el tiempo que nosotros nos reunimos, el Ministro se paró de la silla y salió afuera, y cuando entró, cuando tuvo su participación, dijo, ustedes van a ver la publicación en Twitter, ya, y al momento escuchamos que se firma la paz entre Uber y los taxistas, o sea, nosotros somos los últimos, nosotros somos nadie, pero somos los que hemos... ¿No hubo tal acuerdo? No hubo tal acuerdo, solamente hubo una presión, hubo una presión mediática, se nos dijo, pero no se está cumpliendo, porque se nos dice el viernes una cosa y ya el sábado se está viendo otra. Se nos dice una cosa y ya al ratico están mandando una cosa en Twitter y por todos los medios sociales, mandando otro mensaje, o sea, y tienen al compañero Juan Félix Calderón, que es un muchacho humilde, sincero y de familia, y que ha respetado, y que ustedes vieron que el compañero realmente de Uber fue el que dijo, el caso es conmigo personal, donde él le dijo, no, conmigo no, conmigo no, vamos a esperar al ITRAN, que es el que tiene que ver, o sea, de un accidente de tránsito, quieren llevarlo a que fue que lo encontraron con 1.700 como que ayeron adquirirlo en su tiempo de droga, o mató a uno, o es un positivo, o le pegó candela al metro, no, 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 no pesquemos ese revuelto, vamos a la realidad, nosotros estamos aquí, y nuestros derechos los vamos a defender por encima de la cabeza de cualquiera. ¡Bien! 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 Con ese compañero, ¿cuáles serían las pautas, los pasos que ustedes van a tomar? Mira, te voy a decir una cosa, Huesin, nosotros simplemente aquí tenemos quizá un 10 o un 8% de los compañeros que somos, y que esté claro, nosotros no convocamos a paro, y ustedes lo saben como prensa, que nadie a ustedes les dijo que nosotros teníamos un paro, aquí venimos en solidaridad con el compañero que está preso, ahí, sin emitir una orden de arreto, sin tener una razón, ahora vamos a ver de qué lo acusan, ¿de qué lo acusan? ¿de qué lo van a acusar? O sea, lo tomaron como un chivo despegatorio, queriendo poner un ejemplo, pero que lo tomen con otro, que aquí están haciendo lo que le da su gana, en la playa y donde quiera, y nos van a acoger nosotros, que estamos organizados, a nosotros que hemos dado el 100%, que hemos sido ejemplos en la zona, que hoy están pasando escándalos, porque lo están provocando otro, mandado por las autoridades de arriba, ¿y nosotros qué? Por último, ¿su mensaje a los turistas del pueblo dominicano? No, nosotros queremos la paz en Bávaro Punta Cana, vamos a defender, vamos a defender nuestro trabajo, nuestra dignidad, la comida de miles y miles de familias que viven de esto directo e indirectamente, lo vamos a defender, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, jamás en la vida, mejor muerto que nosotros quedarnos de brazos cruzados, ¿por qué? Porque es nuestra comida que te juega, es nuestro trabajo, es nuestra vida. Son una cantidad de compañeros, son una cantidad de compañeros que llegaron aquí de 18, 19, 20 años y tienen 60 años aquí, y no tienen para donde yo le están dejando, lo quieren dejar desalojado, desplazado, y nosotros no lo vamos a aceptar, hoy no lo vamos a aceptar, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ver cuál es el expediente que le tienen al compañero, porque según veo que lo que tienen, quieren hacer, vuelvo y les repito, quieren llevarlo como un chivo de peatorio, para mandar una señal, más una señal a nosotros, nosotros no lo vamos a detener, nosotros estamos aquí en pie de lucha, no lo vamos a detener, estamos aquí y lo vamos a llevar hasta la última consecuencia, porque estamos aquí defendiendo nuestros derechos de más de 35, 40 años aquí en la zona.